¿Qué es el dinero que han tenido a disposición? No tienen la valentía de rendir cuentas, de decir qué han hecho con este dinero. Es dinero público y están obligados a rendir cuentas. Pero fíjense ustedes cómo es eso que no tienen dinero para pagar una cuenta de salarios. Y ahí escuchamos a un ministro que repite y repite, es que los ingresos han caído. ¿Cuántos cayeron los ingresos en un reporte del Ministerio de Hacienda? 688 millones a la fecha. 688 millones dicen ellos. Pero fíjense ustedes cuánto de exceso de fondos han tenido. Casi 4 mil solo en términos de préstamo. ¿Ha compensado o no la caída? Sobradamente. Está claro que fue sobrada la cantidad de recursos que han tenido. Pero hoy venimos y nos enfrentamos a una situación sumamente delicada, que no solo tiene que ver con la disponibilidad de recursos. Ah, dicho sea de paso, el día de hoy también ya está publicado en muy recóndito lugar de la página web del Ministerio de Hacienda el informe de desembolso de préstamo que han recibido. Les invito a que lo busquen, porque ahí ya refleja los desembolsos que han estado recibiendo el Ministerio de Hacienda y lo han colocado en una perdida lugar de la página web del Ministerio de Hacienda. Ahí está publicado, están obligados a publicarlo también. Quiero decirles también, estimados colegas, pueblos salvadoreños, que concurre a este hecho lamentable, bochornoso, ilegal por parte de este gobierno, que haga uso instrumental de un aspecto que es sagrado para todos los trabajadores y es su salario. Retiene salario que ya la Constitución dice que eso no se puede realizar, está prohibido por la Constitución. Pero también, con esa instrumentalización, quiere doblegar un órgano del Estado, el primer órgano del Estado. Lo que está buscando en realidad es doblegar este órgano del Estado, es dar continuidad a aquella acción del golpe de Estado del 9 de febrero. Es en esa misma dirección, quebrantando el orden constitucional, el Estado de Derecho y además haciendo un uso abusivo de las instituciones públicas. Es capaz de hacer un uso abusivo de las instituciones públicas a costa de los trabajadores. Sin embargo, hay que decirlo también, nuestra solidaridad con los trabajadores que se ven afectados, con sus familias. Pero también le queremos decir a este gobierno que no nos va a doblegar con eso. Si pretende someternos por un salario, se puede quedar con él, presidente. A nosotros con eso no nos va ni a doblegar, ni tampoco nos va a estar pretendiendo extorsionar como lo ha hecho todo este tiempo. No nos van a extorsionar con el tema del salario. Ténganlo claro, para usted, presidente, y sus acólitos. Porque la verdad es que ya tiene cada vez menos acólitos, porque también esas actuaciones irregulares, ilegales y hasta criminales, también la gente está tomando nota. Así que una postalita para el presidente. Con eso no nos doblega. Tenga claro que sus acciones ilegales, criminales, que impulsa, no nos van a doblegar. Por lo menos los diputados y las diputadas del FMLN estamos listos y claros de cómo es la situación en este país. Y también estamos listos y claros para defender la democracia, para defender el Estado de Derecho y para defender las libertades que tanto le han costado a este pueblo.